La producción misionera nuevamente premiada a nivel internacional y esto fue en Canadá, en la conferencia anual del Té de América del Norte y Carolina Okulovic a cargo de la Ruta del Té fue quien recibió este premio. El mejor té de América está acá, en Misiones. Muy felices cada vez que uno presenta un té a una competencia. Como nunca este año me generó ansiedad porque cuando empezamos a presentar tés argentinos para participar en premios en otros países, parecía una locura que Argentina presente tés en competencias y ya el primero nuestro fue en el año 2016 y ya hoy, 2024, nos encontramos con que muchas empresas presentan sus tés. Entonces cada año el desafío es más interesante y haberlo recibido al primer puesto, la verdad que muy felices porque quiere decir que estamos por buen camino. La Ruta del Té cuando empieza a trabajar con un objetivo turístico al principio pero en paralelo empezar a hacer hebras de calidad, parecía una locura realmente y a veces siempre le digo a los chicos, yo si la Ruta del Té uno no hubiese sido constante en el día a día porque hay momentos buenos y momentos no tan buenos, tal vez no estaríamos donde estamos. Que hoy los compradores del mundo, de las mejores compañías del mundo, nos estén catando un té argentino y nos den un feedback, digamos, de decir estos tés están al nivel de los mejores tés del mundo, empezamos a dar que hablar, ¿no? Nos pone un desafío nuevo y nos posiciona y nos pone en vidriera en el mercado mundial del té.